Hola cariño que tal? Bien y ustedes? Que bueno Aquí toma toma una cerveza me quiere acompañar Ven siéntate aqui Que tal? Yo no soy de aqui pero Estoy por aqui Ahora tomes un trago La otra la tiene que comprar usted este? La compramos Ok La cerveza como que esta bien fria verdad? Bueno Yo estoy aqui Tengo rato aqui Tengo rato mirandolo ahi porque Estoy bebiendo y ya Estoy celebrando los ultimos dias Me quedan de vida Si porque Ya Yo te jodia Porque yo sali con el covid Con covid? Si Pero no Eso no es nada Si me pegas la cerveza No pero eso no me pegas la cita Si si me pegas la otra soy No pero no se vayan y porque se vayan No 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 No